Las fuertes lluvias ya no son un impedimento para que estudiantes, docentes, personal administrativo y de oficios varios del Colegio El Caz inician su jornada laboral y educativa puntualmente. Después de 40 años de inundaciones, tenemos el placer de ver que llovió muy fuerte durante esta semana y no hubo ningún tipo de dificultad. Podimos acceder a los salones normalmente y las clases se desarrollaron con normalidad. Esta obra de alcantarillado pluvial beneficia a los más de 2.000 estudiantes del Caz y a todos los habitantes del distrito que se movilizan por este sector. Por ejemplo, cuando íbamos para educación física siempre teníamos que pasar porque todo esto se inundaba y había muchos huecos, muchos charcos. Para mí, cuando eso estaba inundado, no me gustaba mucho porque se mojaban los zapatos. Los salones siempre eran llenos de agua, teníamos que llegar a trapear o a sacar todo el agua para poder estudiar, claro, mucho mejor porque no tenemos que ensuciarnos ni nada. Obra terminada y prueba superada.